¡Me perdí en el circo! ¡Oh, cómo saldré de aquí! ¡Oh, fíjate, niña! ¡Perdón, no quise chocar! ¡Oh, por aquí! ¡Son muchos conejos! ¡JJ, Jaxi, don't! ¡Ay, no, me rodearon! Niña, ¿qué haces aquí? No es seguro para ti. Jax, deberíamos adoptarla. ¿A mí? Ay, no lo sé. Ya es complicado con J.J. Le prometí a mamá que los cuidaría. Tranquilo, hermano. Tu hermana salvará el día. Me alegra tener familia, pero parece que J.J. se escapa. ¡J.J., regresa! ¡Regresa! ¡Yo me largo! ¡Vamos por aquí! ¡J.J.! ¡Ahí está! ¡Bé, bebé, regresa! Tendrán que atraparme. Muy bien. Vamos a tener que pasar esto para alcanzarlo. ¡Vamos, J.J., me convertirán en sopa de conejos si algo te pasa! ¡Regresa! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, J.J., J. ¡Eso es! ¡No debo tocar las espinas! J.J., te daré dulce si regresas. ¡Muy bien! ¡Ven aquí! ¿Qué son esos? ¿Muros de vidrio? ¡Oh, esto es difícil! ¡Por aquí! ¡Perfecto! ¡Eres un bebé malo, J.J. ¡Espera, J.J.! ¡Muy bien! ¡Ahora saltaré! ¡Muy bien! ¡Ya está en las escaleras! ¡Esto es malo! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Regresa, J.J.! ¡Te daré galletas o algo así! ¡Soy más rápido que ustedes! ¡Oh, bien! ¡Eso es! ¡Sobre las fallas! ¡Esperen! ¡Estoy cerca! ¡Ven aquí, J.J.! ¡Nunca! ¡Nunca volveré a hacer esto! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Espera, Spumny! ¡Pumny, rápido! ¡Agárralo! ¡Está huyendo de nosotros! ¡Oh, no! ¿Te refieres a este bebé? ¡Esto es por todas las bromas que me has hecho ya! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No! ¡Es un bebé! ¡No! ¡No! ¡¿Quién se robó a J.J.? ¡Tras ella! ¡Pumny fue por aquí! ¡Ah, espera! ¡La veo! ¿Y J.J.? ¿Dónde está J.J.? ¡En una celda! ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡Sobre! ¡Pumny! ¡Suéltalo ya, Pumny! ¡Sólo si tú puedes vencerme en una carrera de objetivos! ¿De objetivos? ¿Contra una bebé? ¡Eso es injusto! ¡Sí! ¡Contra una bebé! ¡Qué extraña petición! ¡Bien, Hanna! ¡Confío en ti! ¡Tú puedes! ¡Ah, sí! ¡Tengo que recuperar a J.J. ¿Debes ganar? ¡Muy bien, Pumny! ¡Ya estoy lista! ¡Lista cuando quieras! ¡Muy bien, Jax! ¡Cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Sálvalo! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡No le di! ¡Ahí vamos, Hanna! ¡Oh, Pumny está al frente! ¡Esto es malo! ¡Ganaré! ¡Y J.J. será mi prisionero por siempre! ¡Muy bien! ¡Les diga ese! ¡Un momento! ¡Ah, cálmate, Pumny! ¡Vamos, Pumny! ¡No seas mala! ¡Sólo dejé un par de serpientes en tu cuarto! ¡No estoy siendo mala! ¡Quizá solo no me gustan tus bromas, Jax! ¡Ay, no tiene sentido del humor! ¡Por aquí! ¡Pertudo! ¡No tiene sentido del humor! ¡Oh, estamos a la par! ¡Ven! ¡Y voy adelante! ¡Otro que tiempo! ¡No, no, no! ¡No me pases! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Tengo que ir a la cima! ¡Debo salvar a J.J.! ¡No! ¡Bien! ¡Oh! ¡Veo a J.J.! ¡Ya llegué! ¡Te sacaré de ahí! ¡Te lo agradezco mucho, hermana! ¡Me salvaste! ¡Oh! ¡Perdón, Pumny! ¡Perdiste contra una bebé! ¡Ni lo quería! ¡Quédate con ese tonto! ¡Adiós! ¡Oh, me alegra tenerte de vuelta, J.J.! ¡Vamos! ¡Regresemos con papá y Jaxi! ¡Vamos! ¡Sé que pueden! ¿Estás bien? ¡Me dolió! ¡Ya terminaron! ¡Ay, J.J., tienes que dejar de huir! ¡Ay, tengo que buscar un lugar seguro donde no causen problemas! ¿Un lugar seguro? ¡Jaxi, cuídalos! Yo buscaré algún lugar seguro en el circo. ¿Yo? ¿A dónde van? Estás exagerando. Como sea, voy a cuidarlos, chicos. Ya que se fue, tengo una mejor idea. Prepárense para los problemas. ¡Y más vale que te van! ¡Muy bien! ¡Día Jaxi! ¿A dónde vamos? Llegamos a nuestro destino, chicos. Este es el cuarto de Zubol. ¿El cuarto de Zubol? ¿Por qué estamos aquí? ¡Zubol! ¡Oye! ¡Zubol no está, tía Jaxi! ¿Qué sucede? Podríamos jugarle una broma. ¿Una broma? ¡Oh, no lo sé! ¡Zubol es algo mala! Y por eso lo haremos. ¿Una libélula? Sí, libélulas. Ella odia a los bichos. ¡Oh, yo también! ¡Ah! Bueno, aquí vamos. ¡Dios mío! ¡Están sobre mí, tía Jaxi! Sí, pongamos varias aquí. ¡Creo que escuchó a Zubol! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Al otro cuarto! ¡Corran, corran, corran! ¡Bien! ¡Santo cielo! ¿Por qué hay tantos bichos en mi cuarto? ¿Quién fue? ¡Tengo que irme! Parece que sí le dan miedo los bichos. ¡Ay, Dios mío! ¡Buena esa, tía Jaxi! Aún no terminamos. Vamos, hay que seguirla. ¡Vamos, por aquí! Tiene que estar en algún lado. ¡Wow! ¡Me dan asco los bichos! ¡Tienen muchas piernas! ¿Cuál es la siguiente broma, tía Jaxi? Toma. Tengo esto para ti. Y esto para ti. ¡Oh, huevos! Quiero que se lo arrojen. ¿Arrojarlos? Ya saben, unos cuantos. ¡Le daré más veces que tú, Hanna! ¡No, yo puedo! Pero debe ser secreto. Subol no puede descubrirnos. Apuesto que Jaxi puso los bichos en mi cuarto. Voy a tirarle uno para atrás. ¿Qué? ¡Ese huevo casi me golpea! ¿Ahora por aquí? Bien hecho, niños. Continúen. ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Quién arrojó eso? ¿Qué pasa? ¡Jaxi está huyendo! ¿Qué hacemos? Vamos, hay que seguirla. Todavía me queda una broma. ¡Bien, vamos! ¡Agáchense! Bien. Aquí estaré a salvo de los pollos y los bichos. O eso cree. ¡Ahí está! Muy bien. Hora de otra broma. Ustedes suban a las vigas y distráiganlas, ¿sí? Yo me encargo de los detalles. Muy bien. Cuenta con nosotros, tía. Ven, JJ. ¡Vamos! A ver, cuidado. No queremos caernos. Es Húbol. Está por ahí. ¿Listo para distraerla, JJ? ¡Claro! Muy bien. ¡Oh! ¡Soy un espíritu chocarrero! ¿Qué fue eso? ¿Qué sucede? ¡Soy un espíritu chocarrero! Un fantasma. ¡El teatro está embrujado! ¡Somos los espíritus del circo! ¿Qué pasó? ¡Somos los espíritus del circo pasado! ¡Sos los espíritus del circo pasado! ¡Es la tía Jaxi! ¡Se está preparando! ¡Ostombia! ¡Somos espíritus del circo! ¡Somos espíritus del circo! ¡No miren detrás de ti! ¡Qué sueco! ¡Guau! ¡Es un bolso de cuerda! ¡Dios mío! ¡Eso fue muy divertido! ¡Reventó en muchas piecitas! ¡Excelente, chicos! Se lo hicieron. ¡Muy bien! ¡Busquemos a Jax! ¡Veamos si encontró un lugar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí están, señor! ¿Qué quieren ustedes? Ustedes, pequeños, han causado muchos problemas. Es hora de que prueben de su propia medicina. ¡Qué rápido! Bienvenidos al laberinto más peligroso del circo digital. Los veré luego si es que sobreviven. ¡No! Y es temporada de conejos. ¿De conejos? Tengo un mal presentimiento. ¿Qué significa, Sana? Hola, guanejos del bar. ¡Nikki, es con armas! ¡Corran! ¡Corran! ¡Regresen! ¡Tiero estofado de conejo! ¡Ay, no! ¡Hay espinas! ¡Los distraeré! ¡Por aquí! ¡Síganme! ¡Ay, por los pequeñitos! ¡Vengan aquí! ¡Nos está persiguiéndonos! ¡Ay, no, J.J.! ¡Los atraparé, guanejos! ¡Vamos, al circuito! ¡Tenemos que perderlo! ¡Vamos, sígueme, J.J.! ¡Estoy contigo! ¡Será un gran estofado de guanejo! ¡Te aseguro que no tenemos buen sabor! ¡Oh, iré más rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Saltos de slime! ¡Oh, será difícil! ¡Ah, no puedes, J.J.! ¡Soy muy malo con los saltos, Hannah! ¡Oh, ese maniquí está detrás de nosotros! ¡Qué mal! ¡Eh, papanos! ¡Este slime me vuelve lento! ¡Llegué al final! ¡Vamos, J.J.! ¡Vuelvan para acá! ¡No me digan! ¡Ah, aún está persiguiendo! ¡Nos está molesto! ¡Nos están alcanzando! ¡Por aquí! ¡Sobre la cuerda! ¡Déjame en paz! ¡Y a J.J.! ¡Ven por aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, regreda! ¡Ven a mi hermana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡J.J.! ¡Lo logramos! ¡Llegamos a la mesa! ¡Muy bien, chicos! ¡Ven a eso, Jane! ¡Ahí están! ¡Estaba preocupado! ¡Jaxi, ¿qué hacías con ellos? ¿Qué? No era nada peligroso. ¡Eso lo considero peligroso! ¡Vamos! ¡Encontré un lugar! ¡Salgamos de aquí, niños! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh, encontré este lugar! ¡Les encantará! ¡Jax, más lento! ¡Oh, qué emoción! ¡Suena! ¡Oh, Pumni! ¡Oh, ¿y ahora qué? ¡Quiero la revancha! ¿Una revancha contra unos bebés? ¡Sí! ¡Puedo vencerte de nuevo en los obstáculos! ¡No será eso, niñita! ¡Oh, Cards! ¡Todos! ¡Ya! ¡Oh, te equivocas! ¡Vamos, familia! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vas a caer, Pumni! ¡No! ¡Tú vas a caer! ¡Oh, yo quiero este! ¡Pido el naranja! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Pumni salió antes! ¡No es justo! ¡Chocó! ¡Ay, no! ¡Chocé! ¡No! ¡No! ¡Yax! ¡Oh, esto es muy rápido! ¡Oh, ahí viene JJ! ¡Por qué es tan resbaladiza! ¡Oh, me están alcanzando! ¡Ay, no he conducido en años! ¡Ay, cielo! ¡Ah, cuidado, Jax! ¡Voy a vencerte! ¡Ten cuidado! ¡Me harás chocar! ¡Eso intento! ¡Ah, es Pumni! ¡Vamos, niños! ¡Esta está junto a mí! ¡Ah, es la meta! ¡Tengo que llegar! ¡Ah, vamos! ¡Ya casi llego! ¡Lo logré! ¡Llegué tercero! ¡Llegué tercero! ¡Oh, cielo! ¡Lo lograste! ¡Bien hecho, Hannah! ¡Otra cosa es que soy mejor que tú, Pumni! ¡Sabes manejar muy bien para ser un bebé! ¡Oh, gracias! ¡Como te ganamos, nos ayudarás a construir una base! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Están listos? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Adelante! ¡Bien, chicos! ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Les encantará el lugar! ¡Wow! ¡Hay muchas cajas! ¡Son solo cajas, papá! ¡Qué basurero! ¡Pues por eso tenemos que limpiarlo! ¡Será una actividad familiar! Bueno, pero no soy familia, así que debería irme y... ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay un cofre! ¡Oh! ¡Hay una hacha y un pico junto a varios materiales de construcción! ¡Bien! Creo que este lugar puede funcionar. Primero rompamos las cajas. ¡Claro, hermana! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Listo! ¡La última caja! ¡Bien hecho! ¡Oh, genial! ¡Solo miren cuánto espacio tenemos! ¡Wow! Creo que es suficiente para tener cuartos separados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo quiero este rincón! ¡Quiero estar junto a mi hermana! Yo iré aquí. ¡Y yo estaré en mi cuarto! ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Omni! ¡Aún no acabamos! ¡Bien! ¡Hay que cambiar este piso! ¡Vamos! ¡Lo romperemos para cambiarlo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Con eso está listo! ¿Qué les parece el piso? ¡Wow! ¡Esto es mucho mejor! ¡Me encanta el color! ¡Honestamente! ¡No se ve mal! ¡Oh! ¡Los muros podrían ser negros! ¿Qué más tenemos? ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Tenemos ladrillos negros! ¡Creo que podemos hacer un buen diseño! Muy bien, comencemos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya está listo! ¡Oh! ¡Esto se ve muy bien! ¡Este lugar se ve muy bien! ¡Wow! ¡Ya terminaron! ¡Ah! ¡Jaxi! ¿Qué haces? ¡Deja ese teléfono! Perdón, estaba viendo el último video de mi canal de YouTube favorito, Princesa Hanna. ¡Oh! ¡Yo amo a la Princesa Hanna! ¡Me encanta ese canal! Oigan, ¿hagamos una sala para ver los videos de Princesa Hanna? ¡Oh! ¡Qué gran idea! Si no lo has hecho, dale me gusta y suscríbete. ¡Bien! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Vamos! Muy bien, ahora que tengo mis materiales, empecemos a construir mi cuarto. Lo primero, antes de poner mi cama, voy a poner unas escaleras y haré espacio para mi trampolín. Muy bien, ahora coloquemos el trampolín. ¡Oh, perfecto! ¡Probémoslas! ¡Bien! Pongamos una trampilla aquí para hablar con JJ. ¡Ah! ¡Bien! ¡Hola, JJ! ¡Oye, Hanna! ¡Me alegra verte desde el otro lado! Ahora voy a seguir construyendo. Bueno, Hanna. ¡Oh, muy bien! ¡Hagámoslo! Aún tengo que poner la cama, entonces pongámosla por aquí, ahora los veladores ahí, pondré mi peluchito por allá y unos libreros aquí. ¡Oh, guau! ¡Este lugar lo sé fantástico! Iré a darle los toques finales. ¡Oh, tengo muchas ganas de ver cómo quedará! Pues, ahora que terminé la sala, ¿puedo irme? ¡Oh, qué opinas, papá! Eh, sí, ya pagaste tu deuda. ¡Ya puedes irte, Pumny! ¡Genial! ¡Adiós, Pumny! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Está listo! Creo que mi cuarto ya quedó. ¡Oh, veamos el de JJ! ¡Oye, JJ! ¿Qué haces? ¡Oh, hola, Hanna! Veo a princesa Hanna antes de dormir. ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Sabes qué? Vamos a verla juntos. No, no, ya es tarde. Creo que ya es hora de que duerman. No más tele. ¡Oh! ¡Bien! ¡Ven! ¡Vamos a dormir! ¡Oh, papá! ¡Muy bien! ¡A dormir! ¡Recuéstate y... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Sáquese! ¡Lárgate! ¡Dúrgan aquí! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es la reina Gloy! ¡Corre, Hanna! ¡No, no! ¡No! ¡No puede salirse con la suya! ¡Dios! ¡Oh! ¡Suelta a mi papá! ¡Vamos! ¡Regresalo! ¡Diñitos extra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Estoy enjaulada! ¡Esto es malo! Intentemos saltar sobre ese reloj y... ¡Qué! ¡Oh! ¡Esto siempre funciona! ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Slime? ¡Ew! ¿Qué es eso? ¡Momento! ¡Es un cofre! ¡Puedo alcanzarlo! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Una llave! ¡Oh! ¡Genial! Y también hay materiales de construcción. ¡Oh! Pero no puedo usar esta llave en mi celda. ¡Hanna! ¡Hanna! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Es JJ! ¡Esta debe ser su llave! ¡Oh! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Pongamos el piso pegajoso aquí, algo de piedra roja por acá, pondremos el slime encima del pistón y la obsidiana para que no se mueva. ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos que poner esto y... ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Saliste, Hannah! ¡Muy bien! ¡Te sacaré de ahí, JJ! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Ya voy, JJ! ¡Bien hecho, Hannah! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, saltemos por aquí. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Estos saltos son muy complicados! ¡Muy bien! ¡Y! ¡Ajá! ¡Lo logré! ¡Te sacaré de ahí, JJ! ¡Lo lograste, Hannah! ¡Muchas gracias! ¡Eres libre! ¡Rágata! ¡Mira eso! ¡Es nuevo! ¿Rágata y Pony? ¡Oye! ¿Nos ayudas? ¡Oh! ¿La reina Gloing las atrapó? ¡Rápido, JJ! ¡Tenemos que ir! ¡Oh! ¡Cuidado con las espinas! ¡Tendré cuidado! ¡Cuidado! ¡Es muy estrecho! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Es la llave! ¡No sé cómo lo lograste, Hannah! ¡Qué locura! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Tengo la llave! ¡No podemos verlos! ¡Oh! 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 ¡Casi me vuelvo a caer! ¡Esto es muy difícil! ¡Por favor, den mucho cuidado, Hannah! ¡Aquí vamos! ¡Nuestras vidas dependen de bebés! ¡Oh! ¡Hago lo que puedo! ¡Sólo necesito llegar a la cima! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Espera! ¡La vi! ¡Bien! ¡Ya subí! ¡Las escaleras de ahí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ya son libres! ¡Santo cielo! ¡Gracias! ¡Un momento! ¡Hay más celdas! ¡Oh! ¿Saben dónde están Jax y Jaxi? ¡Ah, sí! ¡La reina Gloing se los llevó! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Esto es malo! ¡Vamos, JJ! ¡Hay que salvar a la familia! ¡Estoy detrás de ti, hermano! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Rápido, chicos! ¡Antes de que vuelva la reina Gloing! ¡Rápido! ¡Se tardaron! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren cuánta lava! ¡Oh, ten mucho cuidado! ¡Wow! ¡Por favor! ¡No se quemen! ¡Oh! ¡Wow! Jax, cállate. La reina Gloing te escuchará. ¡Qué bien! ¡Llegamos al otro lado! ¿Y qué es eso? ¡Oh, son mis armas! La reina Gloing me las quitó. ¡Pues lo tengo! ¿Para qué las necesitamos? ¡Solo iré a salvarte! ¡Fuera de mi cueva! ¡Es la reina Gloing! ¡Ay, no! ¿Qué te dije? ¡Alájate de mi hermano! ¡Lucha contra ella, Hannah! ¡No puede! ¡Ustedes tienen que irse! ¡Téngala! ¡Qué osadillas! ¡Fuera de uno, Hannah! ¡Y toma esto! ¡Vamos, JJ! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Muy bien, Hannah! ¡Bien, niños! ¡Oh, la celda se abrió! ¡Wow! ¡Somos libres! ¡Por fin! ¡Te lo agradezco mucho, Hannah! ¡Papá, tía Yaxi! ¡Oh, están a salvo! ¡Oh, me alegra que estén bien! ¡Estábamos asustados! ¡Vamos! ¡Hay que volver al circo! ¡La mamá de JJ regresará pronto! ¡Ay, no! ¡Mamá está por llegar! ¡Me matarás y averigua lo que pasó! ¡Oh, deprisa! ¡Corran! ¡No le digas nada a tu mamá, JJ! ¡Oh, es ella! ¡Oh, hola, querida! ¿Tuviste un buen viaje? ¡Mamá! ¡Oh, pequeño JJ! ¿Cómo está mi pequeño conejito? ¡Uy, fue genial! ¡Me divertí mucho con Yaxi, la tía Yaxi y mi nueva hermana! ¡Hola! ¿En serio? ¿Tuviste problemas mientras me fui? ¡Oh, para nada! ¡No, para nada! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hazlo creíble! ¡No, no! ¡Fue divertido! Tuvimos una gran aventura ¡Se te pagó 50 dólares! ¿Serás honesta? ¡Sí! ¡Corran! ¡Oh, cielos!